Hola, buenos días, buenas tardes. El día de hoy me encuentro aquí en el Honorable Ayuntamiento del Estado de Quintana Roo, de Benito Juárez, porque me donaron un pizarrón para la actividad social que realizo en asentamientos irregulares aquí en Cancún. Como ven, ahí está el pizarrón que me acaban de dar para que yo dé clase a 13 niños de asentamientos irregulares aquí en Cancún. Como ven, este es el pizarróncito que me acaban de entregar. Pues, no se puede decir, ¿verdad? Es lo que me pudieron dar aquí en el ayuntamiento. Un pizarróncito de 40 por 60 centímetros para educar a más de 13 o 15 niños en el asentamiento irregular donde actualmente doy clase.